Como dice el psicólogo Walter Ruiz en su libro Manual para no morir de amor, casarse con la amante es como echarle sal al postre La montaña rusa de emociones que desencadena tener un amante incluye satisfacción sexual, ternura, alegría, miedo, desilusión, ilusión, amor y desamor, risas, lágrimas y muchas más oscilaciones Los amantes son sacudidos por una tormenta de sentimientos que atrapa y engancha sin remedio y de la que es difícil escapar Walter Ruiz sostiene que el efecto SPA de tener un amante, relación, masajes, caricias, orgasmos, palabras bonitas, reducción del estrés, bloqueo de las preocupaciones por unas horas Crea una adicción muy profunda, pero son situaciones que idealizamos y sobre las que es esencial reflexionar para tener una perspectiva adecuada Es preferible una soledad digna y sin conflicto que una relación incompleta en la que la carencia manda ¿Cuál te rizo? En las relaciones con un amante suele haber un momento en el que queremos hacer de nuestro amante nuestra pareja oficial Pero es necesario hacerse varias preguntas ¿Estás dispuesta a hacer frente a la opinión de los demás? ¿Piensas que el amor es suficiente para tener una vida en pareja? ¿Perdurará la pasión? A continuación escucharás la confesión de un amante ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Y cómo ha sido su vida estando oculta por ser la otra? Comencemos Quiero permanecer anónima para que nadie se dé cuenta de quién soy Pues sinceramente me avergüenza Pero también me hubiera gustado saber cosas antes de cometer ese error Por eso he decidido hablar y compartir en tu canal las razones para no ser la amante Cuando comenzamos una relación con una persona casada o con pareja Ya sea hombre o mujer Todo suele ser muy bonito y apasionado Pero no olvidemos que nadie nos valorará ni nos querrá Si no nos queremos y valoramos a nosotras mismas En ese sentido es fundamental hacer una profunda reflexión en el momento oportuno Para tener una perspectiva clara Yo tengo claro por qué no volvería a ser un amante Estas son mis razones Ojalá pueda convencerte para que te valores ¿Por qué él ha empleado conmigo los argumentos de una persona infiel? Mi pareja no me hace feliz pero no la puedo dejar por mis hijos Hace tiempo que no tengo relaciones sexuales con mi pareja Me siento atrapado en la relación Contigo estoy mucho mejor y me hace sentir muy bien Esos son los mismos argumentos que utiliza cualquier persona infiel a su pareja Para justificarse y engañar a esa pareja y a su amante Algunas razones más Cuando yo era la amante me sentía vulnerable Sumamente seducida No sabía qué hacer Así que me gustaría que se empoderaran todas las mujeres que vean este video Y cuando les propongan seguir siendo infieles Digan esto Porque si lo haces con tu pareja conmigo también lo harás Todos esos argumentos que utilizas para convencerme de ser tu amante Los podrás utilizar una o más veces con otras personas Si yo soy tu pareja oficial Por lo que no te creo y no hay nada que me haga dejar de pensar Que pueda repetir la situación con otra persona Porque no quiero llenar vacíos No es mi cometido en esta vida llenar los vacíos que existan Ni en tu vida ni en la de nadie Porque considero que antes tendrás que averiguar cuál es la causa de tu vacío Para poder dejar de sentirlos Y no buscar fuera de ti mismo las razones para llenar ese espacio Porque valoro la sinceridad y la honestidad Sobre todas las cosas en las relaciones de cualquier tipo con otras personas Valoro la sinceridad y la honestidad como principios fundamentales Se trata de decir la verdad No de mentir y manipular para obtener lo que quieres Sin dejar de ser honestos también con nosotros mismos No quiero en mi vida falsas promesas y mentiras Aquí quiero compartirle a todos los suscriptores las dos razones más importantes Porque tengo sentimientos Podría enamorarme de ti Podría quererte porque como persona tengo sentimientos y sensibilidad ante la vida Y ante las demás personas Pero creo que debes preguntarte ¿Qué harías tú si fuera al revés? Si el amante fueras tú ¿Cómo te sentirías? Además, no quiero hacer daño a otra persona y a unos niños Al igual que no me gustaría que me lo hicieran a mí Y sobre todas las cosas no quiero ser tu amante porque me quiero y me valoro Soy una persona valiosa y no voy a permitir que me quites valor Que me compares con otra persona o que me mientas No quiero ser tu amante porque tengo miedo a sentirme sola estando con alguien No voy a esconderme de nada ni de nadie Porque me quiero lo suficiente para saber que no lo mereces Gracias por dejarme compartir mi experiencia en tu canal Ojalá les pueda servir a alguien Los años que estuve con él fueron los peores de mi vida Siempre en la sombra, siempre oculta Fiestas y vacaciones sola Perdí mi tiempo y dignidad Espero que a ustedes jamás les suceda Así es como termina la confesión de esta amante La llamaremos Claudia para que sigan el anonimato ¿Cuál es tu opinión de Claudia? Comparte en los comentarios tu punto de vista es muy importante Y recuerda, esta comunidad está para leerte y apoyarte La llamaremos Claudia para que sigan el anonimato